Bueno, ¿y la miniserie para cuándo? Una miniserie, además sé que dibujas muy bien también. ¡Qué lindo! Fíjate que precisamente ahorita acabo de tener unas reuniones con varios de los creativos, que una de ellos soy yo, y ya estamos con los primeros capítulos listos, escritos, ya para empezar a armar, a hacerlos. Vamos a empezar primero presentando los personajes vía mis redes sociales, y por medio de caricaturas y de cómics y todo, en lo que empezamos a grabar la serie. Hola, aquí está Mr. Trevi con Mrs. Brown. Vean nomás qué hembra. ¡Qué lindo! Ella es mi hembra mala. Aquí en Colombia, tú sabes que siempre me vas a tener aquí. Siempre esperando por ti. Siempre esperando por ti. Gracias. ¡Qué lindo!